Hola, en este video vamos a hablar de si vale la pena un router externo para juegos o para el día a día en tu casa. Pero primero suscríbete a mi canal para más videos y cursos de tecnología y software. Y si te gusta esto, así me apoyas y me motivas a seguir haciendo videos. Gracias. Normalmente el router que te entrega la compañía puede ser que sea un router más o menos aceptable, depende de la compañía, como puede ser un router que no sirva para nada. También depende de la compañía y va a depender del plan que tengas. Si es un plan que es muy económico, puede ser. Si es un plan muy activo, puede ser que no. Todo va a depender de eso. Ahora, vale la pena tener un router adicional, comprarme un router adicional al que tengo de la compañía para juegos. Bueno, mira, te puede bajar la latencia, como dije anteriormente, sí, un poquito. Puede ser, pero puede ser que no. No te la baje tanto. Depende mucho. Pero, ¿qué me ayuda? ¿Por qué me ayuda? Porque me ayuda a manejar el buffer load de mi red. Vamos a entender primero qué es el buffer load en la red. Es la cantidad de datos que pasan por tu red en tu hogar. Vamos a imaginar estos escenarios que tenemos varias, tenemos una pista aquí. Por ejemplo, este viene siendo tu ancho de banda. ¿Qué pasa por ese ancho de banda? Por ese ancho de banda va a pasar lo que es el celular de la niña que está jugando. Va a pasar tu... Cuando tú vayas a jugar, va a pasar tu juego por ese mismo ancho de banda. También va a pasar la televisión. Va a pasar el otro con el internet. Y al todo pasar por el mismo ancho de banda, lo que es el punto de observación, siempre está observando, siempre está observando lo que es la red. Y eso también hace un consumo de recursos prácticamente como si fuera un ojo que está observando el ancho de banda y eso siempre está así manejándose. Entonces, eso hace que tu consumo siempre provoque una latencia un poquito más alta. Como digo, eso va a depender del router. Pero fíjate cómo yo pasé de esto, aquí. Mira, que tengo 37 más 7 más 75 milisegundos. Pasé a esto, a 37, 0, 0 y todo. Y aquí me dice latencia en gaming, todo bien. Sin embargo, en este decía latencia en gaming, como decía aquí. ¿Qué es lo que se hace para mejorar esto? En un router externo, por ejemplo. En un router externo, lo que se hace es lo siguiente. Se crean anchos de banda asignados al sistema. Eso se le llama QoS. Al sistema, estos son anchos de banda. Todo tu ancho de banda se va dividiendo en entornos. Vamos a poner un estimado que tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Y todo eso hace que tu ancho de banda, tú lo tengas dividido. Tú dices, bueno, mi PC va a tener un ancho de banda de 80 a 100. En ese ancho de banda, por ahí es donde está mi PC. Ahora, otro dispositivo, como por ejemplo los celulares o el celular de fulano, fulano, etc. Va a tener un ancho de banda máximo de consumo en mi red. Pero eso está teniendo en cuenta si tu ancho de banda es... Bueno, vamos a ponerlo teniendo en cuenta que tenemos un ancho de banda de 100 sobre 50. 100 de bajada, 50 de subida. Entonces vamos a decir que a este yo le digo el máximo. Bueno, vamos a ponerlo aquí, 95 de bajada y 45 de subida. Eso es lo que más le voy a decir a este. Pero a este le voy a decir que lo máximo a este ancho de banda va a ser de, por ejemplo, 60, 30. Por ejemplo, este, 40, 20. Este, este, 20, 10, por decir algo. ¿Qué significa eso? Que en mi casa, aquello, mi PC, yo lo voy a poner, le voy a asignar este ancho de banda. Pero a otro dispositivo, como los celulares de fulana, el celular de fulano, le puedo asignar este. O le puedo asignar este. A la laptop le puedo asignar este. Incluso le puedo cambiar esto por más bajito. A los celulares le asigno 40, 20. Teniendo en cuenta que mi ancho de banda es este, le voy a asignar este. A aquellos dispositivos que yo tengo en mi casa que no consumen tanto, puede ser la televisión, le puedo asignar este o mucho menos. Y así sucesivamente yo voy haciendo un desglose adaptativo del ancho de banda. Esto es con el QS. No todos los routers permiten esto, solamente algunos routers permiten estas opciones. Aquí como puedes ver, lo tengo en mi router dividido. No voy a entrar en el detalle como lo hice en el mío, porque tú no necesariamente tienes que tener el que yo tengo. Puedes comprarte otro, ¿verdad? Pero tienes que investigar si tienes ese router, si ese router tiene QS tradicional o QS por lo menos. O como le llamen ese, que es la calidad de servicios. Para así hacer estas configuraciones. Como puedes ver, aquí yo lo dividí de forma manual. Y ahí están los dispositivos que van a, que yo le tengo asignada, le tengo superior, superior, inferior. Todo eso yo lo configure en mi caso. Le dije, mira aquí, de superior va a tener un 80 a un 95%. De alta va a tener de un 10 a un 60%. De media a un 5 a un tanto por ciento. Y así sucesivamente, eso es lo que va a contener el sistema en mi calidad de servicio. Como yo lo tengo configurado. Existen varias opciones. Hay algunos modems que traen lo que es el QS adaptativo. Que es una configuración, unos routers que traen una configuración adicional. Este trae un limitador de ancho de banda. Yo lo hice tradicional porque lo hice por dispositivo. Si tú vas a usar el adaptativo, él va a tomar la mejor opción que él entienda. Pero esto yo lo estoy haciendo desde el router para los dispositivos desde el hogar que tengo. Hay una opción en el Windows, en tu sistema operativo, que tú puedes asignárselo a programas. Para que veas más o menos cómo funciona. Te vas a tu Windows y escribe GPDIT. GPDIT. Y le das, presionas Enter. Y te va a aparecer esta ventana. En esta ventana que aparece, tú puedes tener varias opciones aquí. Lo primero que te hay que verificar. Vamos a irnos aquí a configuración de equipo. Vamos a irnos aquí a configuración de Windows. No, configuración de Windows. No, plantilla administrativa primero. Y en plantilla administrativa, en red, vamos a buscar la mancha de esto. No, esto es un poquito más grande. Vamos a ponerlo de este tamaño que se pueda aquí. En plantilla administrativa, vamos a buscar las opciones de programación de paquete. Pero aquí, programación, programador de paquete, como es. Y aquí hay una opción que dice limitar ancho de banda reservada. Esta opción tiene que aparecer en cero. Si te aparece 80, ahí, tiene que ponerla no configurada o deshabilitada o habilitarla y ponerla en cero. Pero si te aparece 80, entonces esto significa que va a tener una configuración por defecto. Vamos a ponerla en cero. Vamos a ponerla habilitada y la vamos a poner en cero. Y le voy a dar aplicar. Entonces la va a aplicar a toda la configuración del sistema. Ahí está en cero. La acabo de poner. Ahora vamos a verificar la de más para confirmar. La única opción que vamos a habilitar va a ser esta. Que dice limitar ancho de banda reservable. Entonces, esa, como te dije, a la habilita si la pones en cero. Le das a aceptar y listo, hasta ese punto. Luego de ahí, puedes dirigir aquí a la parte de... Vamos a irnos aquí. Aquí, a ver, configuraciones de Windows. Aquí ya dice configuraciones de Windows, configuración del equipo, configuraciones de Windows. Y aquí tú tienes una opción que dice QS basada en directivas. Si la abrimos, vamos a abrir. Simplemente aquí lo que hacemos es lo siguiente. Que dice crear una nueva directiva, configuración avanzada de QS. Aquí esto me tiene que salir. Si yo lo abro desde acá, porque aquí no me sale. Si le doy aquí. Si le doy aquí configuración avanzada de Windows. Hablo, abro. Y aquí dice configuración basada en directivas. Ya yo tengo una que puse de prueba. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué tú vas a hacer? Tú le vas a dar clic derecho. Crear nueva directiva. Vamos a hacer la prueba. Pero no te voy a decir que esto funcione así al 100%. Pero, se supone que debe de funcionar con una mejora un poco si tú lo haces bien. Por ejemplo, si tú tienes un juego o Edge o lo que sea. Voy a poner el navegador. Yo quiero que el navegador no me consuma tanto. Yo lo hago a Edge. Cuando yo esté con el ancho de banda. O sea, que tenga un mejor manejo. Aquí yo lo voy a ponerle a especificar. Si no lo especifico nada, pero lo voy a poner, por ejemplo, el valor de 1. Acuérdate como dije. Si el valor, mientras más bajito, menos importancia. Mientras más alto, que máximo 63, más importancia tiene. Aquí yo le puedo especificar un valor de salida. Lo puedo dejar por defecto. O si yo más o menos tengo un valor en kilobyte o en megabytes. En megabits. Lo puedo especificar en megabits. Por ejemplo, en megabits. Eso es lo mínimo. Yo estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, porque si tú tienes 80.000 megabits. Que viene siendo, bueno, 80 megabits, más o menos. Kilobyte. Esto es lo que puede poner. Lo puede especificar acá. 40, 50, 20. Por ejemplo, qué sé yo. Lo da a poner 10. 10 megabits. O 10 no. Va a poner 5. A ver. 5 megabits. Por ejemplo. Eso es el ancho. Edge. Edge. Lo voy a poner aquí. Edge. Y le voy a dar a siguiente. Aquí me dice que es con las aplicaciones. Y toda la del Windows. Voy a seleccionar una. Voy a poner aquí MS Edge. Que es. La aplicación de Windows. Y aquí le voy a dar a continuar. Y aquí selecciono TCP UDP. Aquí le damos a continuar. Y fíjate cómo se me crea. Mira la directiva. Esa es la directiva de QS de Windows. Eso se trabaja dentro de tu computadora a nivel de programa. La que realmente hace el cambio es la de afuera. La de tu. El router. Por esta ayuda. Realmente. Esta ayuda. No vamos a decir que no. Pero en fin. Si en tu casa tú tienes varios equipos. Si quieres manejarlo mejor. O un router externo te puede ayudar. Utilizando lo que es. Algunas opciones de seguridad. Algunas opciones para mejorar tu. El consumo de tu casa. Aparte de privacidad. Y todo eso. Eso te lo da a un router mejor que te da la compañía. Pero primero puedes revisar. Si en las opciones de tu router que te da la compañía. Ya tienes esas opciones que te pueden servir para. Para mejorar la red de tu hogar. De lo contrario. Si quieres. No es obligatorio. Y no estoy diciendo que gastes en esto. Esto no es algo necesario. Dice que me va a mejorar obligatoriamente. No. No es así. Tampoco te lleves de eso. Esto es algo adicional. Si tú quieres hacerlo. Por ejemplo. En mi caso yo lo tengo. Y cuando al inicio. Cuando tenía otro internet. Si. Y entendí que valió la pena bastante. Ahora. Si me ayuda. Y está bien. Pero si no lo tuviera con el de la compañía. Sin este. Me da buen. Si es para juego. Me da la buena latencia. Porque la fibra óptica funciona perfectamente. A pesar de esto. Aunque funciona mejor. Claro. Con esto. Pero. No es algo como que. Ay mira. Me va a afectar. No. Así que. Para esto. El router de fuera. Me puede ayudar. Un router externo. Que yo me compre. Espero que te haya servido la idea. Esto ha sido algo rápido. Breve. Y conciso. Suscríbete a mi canal. Para más informaciones. Si quieres saber más. Sobre la latencia. Te voy a dejar un video. Ahí en la. Aquí arriba. Para que lo veas. Gracias.